¡Buenas tardes! En todas partes del mundo y en todos los deportes hay rivalidades que trascienden la cancha. Dos equipos que no se pueden ver ni en pintura. En México, ese es el América Chivas. Y hoy aquí en Deportes al Detalle le voy a contar cómo nació el Clásico de Clásicos. A pesar de que ambas instituciones tienen más de 100 años de historia, su rivalidad es más reciente. El fútbol en México no se hizo profesional hasta 1943. Y apenas al año siguiente, Cremas y Chivas se vieron las caras por primera vez en un partido de liga con victoria para las Chivas 3x1. Sin embargo, ni Chivas ni América figuraban entre los primeros lugares y a pesar de haber tenido un par de roces, no había pasado a más. En 1956, una camada de jugadores como Jaime el Tubo Gómez, Guillermo el Tigre Sepúlveda, Salvador Chava Reyes, entre otros, logró cambiar radicalmente la historia del Guadalajara y de todo el fútbol mexicano. A ese equipo se le conocía como el campeonísimo. Y entre 1956 y 1950, conseguirían 7 títulos de primera división, 6 campeón de campeones, una Copa México y una Copa de Campeones de la Conga Caza. Además, al ser un equipo conformado solamente por jugadores mexicanos, era bien recibido por fanáticos y rivales por igual. Eran la cara del fútbol mexicano. Pero todo héroe tiene que tener un villano. Y el primero de mayo de 1959, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de la empresa Telesistema Mexicano, lo que ahora es Televisa, adquirió a los cremas de la América por 425 mil pesos de manos del magnate refresquero Isaac Vesudo. El Tigre, como se le conocía a Azcárraga Milmo, estaba decidido a ser la contraparte de Guadalajara y a ser un equipo campeón. Y fue así como ese mismo año nació la rivalidad más grande del fútbol mexicano. El artífice sería don Fernando Marcos, que hizo de todo en el fútbol. Fue jugador, árbitro, cronista, comentarista y fue director técnico de las Águilas de la América del 57 hasta 1961. Previo al partido del 12 de noviembre de 1959, Fernando Marcos soltó la siguiente frase histórica. América no viene a Guadalajara a ganar. Eso es una rutina. Nosotros venimos a cambiar del número de su teléfono de larga distancia. Así que ya lo saben, mis amigos. Cada que quieran llamar a Guadalajara, marquen 20-20-20 o el 20-20-20, cortesía de la América. Esto luego de una gira por la perla tapatida donde vencieron al oro, al Atlas y al campeonísimo Guadalajara por ese mismo marcador. A partir de ahí, ningún clásico volvió a ser igual. Y en la memoria quedaron partidos épicos como el de campeón de campeones de mitad de los 60's cuando el Tigre Sepúlveda se fue expulsado y les dejó su camiseta a los de la América diciéndoles, con eso tienen, para sentir miedo. Pero la cúspide de la rivalidad llegó cuando el América derrotó al Guadalajara en la única final entre ellos en la historia en la temporada 83-84. En sus 237 ediciones, el clásico nos ha regalado gestas heroicas, goles inolvidables y hasta batallas campales. Y mañana, aquí en Telemundo 48, usted podrá vivir un capítulo más de esta historia del fútbol mexicano. Y bueno, les recuerdo que toda la prueba arranca a partir de las 6 de la tarde. Eso es todo en Deportes al Detalle. Continuamos con más.